Hasta el mes de agosto en San Gil se han registrado 24 adolescentes embarazadas entre 14 y 19 años. Con esta realidad y para conmemorar el Día Latinoamericano en Prevención de Embarazos en Adolescentes, este lunes en la mañana las autoridades de salud, estudiantes y demás instituciones reflexionaron sobre esta problemática con eventos culturales, información dirigida y demás actividades que buscan prevenir los embarazos en adolescentes, los cuales traen efectos físicos, psicológicos y sociales. Según los profesionales de la salud, la edad propicia para concebir es de los 20 años en adelante. Y dar a conocer los derechos sexuales y reproductivos, que hay instituciones encargadas de dar, brindar información acerca de derechos sexuales y reproductivos, de la salud sexual como tal, de métodos de planificación, de todos los servicios a los que tienen derecho los jóvenes. El trabajo se está realizando en conjunto con la Red Social de Apoyo, el hospital y demás instituciones para prevenir los embarazos en adolescentes con talleres en los colegios, charlas y estrategias que buscan disminuir esta situación. Cualquier adolescente que tenga dudas o quiera conocer sobre el tema, pueden acudir a cualquier entidad de salud o institución pública para conocer sus derechos en salud sexual y reproductiva. Las problemáticas son demasiadas porque sabemos que es un cambio total de vida, de una u otra forma les compromete desde su estado físico en adelante, ya hemos comprometido toda la parte familiar, los problemas intrafamiliares, toda la parte de surgir en cuanto a esas metas que ellos se han planeado, pues de una u otra forma van a quedar un poco frustradas. Gracias.